Y que presente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial, estamos aquí en Twitch, que ya sabéis, y si no lo sabéis, yo lo recuerdo, hacemos directo lunes, miércoles y viernes, sobre las 7 horas españolas, 7 y media, mejor un poquito antes, pero sobre esa hora, pásate, que estaremos aquí, en Twitch. Hoy vamos a grabar un vídeo muy especial, vamos a grabar un vídeo que se titula Elige sin hacer trampa, nos va a salir 3 memes de Mr. Perturbado y 3 regalitos, tenemos que elegir uno, izquierda, medio o derecha, y nos saldrá una cosa u otra, habrá cosas mejores y habrá cosas peores. Como hemos elegido sin hacer trampa, pues lo que nos toca, nos tocará, vamos a ver nuestra suerte. Así que, ¡vamos allá! Estamos aquí, mira, la gente del chat, toda la gente del chat, son unos máquinas, y vamos a empezar a jugar a este juego, ¿vale? Es muy sencillito, ¡vamos allá! ¡Johetes! ¿Cuál elegimos? ¿Izquierda, recto o derecha? Yo voy a decir recto. Bueno, pues nos ha tocado una pistola de caca, pero no pasa nada. No pasa nada, nos ha tocado... Bueno, no pasa nada, ojalá la de la derecha, pero al menos, pues dispara agüita. ¡Vale! ¡Dulces! Elijo el de la izquierda, el que está debajo mía, es el que elijo. ¡Oh! Vale, chat. Yo elijo el de la derecha. Vosotros tenéis que elegir uno. Yo elijo derecha, decir izquierda, derecha, medio, derecha, vale. ¿Una lenta gafa? Vale. A mí me ha tocado esta gafa. A mí me ha tocado la gafa de la derecha. A mi padre le ha tocado estas gafas que, si no lo sabe, estas gafas controlan los satélites de Star, de las películas de Marvel. O sea, estas gafas tienen... Bueno, puedes espiar... Vamos, eres un dios con estas gafas. ¡Izquierda! ¡Izquierda! Un muñeco de... Oye. Oye. Eh, mirad. O sea, es el mismo, ¿no? Mirad. ¿El muñeco del medio? ¿El mío? Daba el rollete. Voy a cambiarle esta cabeza, que es la cabeza de Charles, creo que se llamaba, y a ponerle el de Chucky. Te lo han robado y han tomado una foto, pero es que es el mismo, ¿eh? Es que es la misma caja. Si vosotros os fijáis, mira. ¿Vale? La caja. Es la misma, ¿eh? Mira. Curiosidades de la vida, ¿sabes? De repente, pues, sale tu muñeco. Bueno, tu muñeco. Ese muñeco me lo encontré, pero bueno. El hijo del medio. Oye, casa en la playa. Me ha tocado la del medio. Guapa, ¿eh? O sea, una playa... Escúchame. Está guapa, ¿eh? Izquierda. Espero una cosa. Espero que esto no sea el final de la casa de papel, porque no me he visto el final de la casa de papel. Espero que no sea un spoiler. Espero que no me echa... Que espero que no me haya hecho un spoiler. ¡Joder! ¡El del medio! ¡Un guante! ¡No! ¡No! ¿Qué mierda guante me ha tocado, tío? Un guante de médico, tío. De estos de látex. Y encima haciendo... La palomita. La palomita, tío. La palomita. La gente que ha elegido la del medio. Mira. Palomita. ¡Izquierda! ¿Me ha tocado el baile de cuno? Así no se baila. ¡Tilín! ¡Wow! ¡Tilín! ¡A la pierna, tilín! ¡Eso, tilín! Ahora tú regálame. No, no. Yo no regalo. Hostia, esta silla gamer mola muchísimo, tío. Porque es una silla gamer, ¿vale? Que tiene tres pantallas, pero son ajustables. Entonces tú te sientas así y las pantallas las tienes aquí. ¡Chaval! ¡Chaval! Quien haya dicho derecha, ala. Me tocó la silla endemoniada. ¡Izquierda! ¡Un inodoro! ¡Medio! ¡Una piscina! ¡Izquierda! ¡Uuuu! ¡Derecha! ¡Uuuu! ¡Medio! ¡Uuuu! ¡Chacho! ¡Chacho! Fíjate la racha. ¡Fíjate la racha! ¡Qué bueno, bueno! ¡Izquierda! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Bueno! ¡Que no te regalo nada! ¡Oye, creo que todo me ha salido bueno en el juego! ¡Es como la última vez! ¡Del tirón! ¿Cuatro? ¡Ah! ¡Chicos! ¡Octava oportunidad! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una lámpara! ¡Esperate! Que ahora no puedo elegir así tan tranquilamente. Quiero este, ¿vale? Quiero este. El de... Arriba a derecha. Vale. ¿Y arriba a derecha cuál es? Este. Este... Arriba a derecha cuál es. Otra vez con los cuatro. No me ha dado tiempo, ¿vale? Una movilidad. Medio. 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 Espejo derecha. 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 Madre mía. Todo mal. Todo mal en este vídeo, tío. Todo mal. Todo mal. Un fantasma, tío. Todo mal. Un traje. Arriba a derecha. Un curso de baile. Un curso de baile. Un curso de baile, por favor. Que no me toque Kuno. Por favor, que no me toque Kuno. Voy a decir... Izquierda. Por favor. Kuno no, ¿vale? No me toque la ouija. Un viaje con la página del tiempo. Hostia, me he liado. Me he liado. Ah, vaya. Que no te regalo nada, tío. Que no te regalo nada. Gente, espero que os haya gustado este vídeo. Que lo ponéis con un pedazo de like. Y venís aquí a los directos, pues es más divertido. Porque yo veo los comentarios y nos reímos de que nos toca uno. Así que nada. Espero aquí en Twitch. Espero que dejes tu like. Espero que dejes tu suscripción, ¿vale? O sea, yo no digo nada y digo todo. Un beso, un abrazo. Te quiero. Un adiós. Hasta luego. Hasta chao. Eh. Suscríbete. 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verás. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.